Bienvenidos a este repaso. Vamos a comenzar nuestro trabajo con lo que serían las tablas de frecuencias dentro del capítulo que corresponde a estadística. Nos dicen que en la tabla D se muestra la distribución de frecuencias de los precios de motos BMW vendidos por una empresa extranjera durante un mes. Entonces, vemos que estos precios están en miles de dólares, es decir, este valor viene a ser 12.000 a 15.000 dólares, entre esos precios se han venido 7 motos. Y así, con los demás valores que están determinados por la clase, es decir, estos grupos se llaman clases dentro de la tabla de frecuencias. Ahora, observamos que entre los datos también existen, o en la frecuencia, existen variables, tanto X, Y y Z. Y ahí es donde nos piden que determinen esos valores, tanto de X, de Y y de Z, sabiendo que X es igual a 2Y y que Y es equivalente a 3Z. Vamos a comenzar nuestro análisis. Para esto vamos a revisar nuestra tabla de frecuencias y nos damos cuenta que la suma de todos estos valores tiene que darme 100. Es decir, que si yo determino que el valor de 7 más 8 más 24 más X más 11 más Y y más Z tiene que ser equivalente a 100. Si hacemos la suma de estos valores, nos da que 50 más X más Y y más Z me va a dar igual a 100. Paso 50 al lado derecho de la igualdad y observamos que nos queda que la suma de estas tres variables debe darnos 50. En este momento estaríamos en un problema si no tuviéramos esta información, en el sentido de que yo ya sé que X es equivalente a 2Y. En pocas palabras, en lugar de X, yo puedo colocar 2Y. Obviamente, Y permanecería igual, pero Z, en este caso tenemos que Y es igual a 3 veces Z, pero Z, despejando, viene a ser igual a Y sobre 3. En pocas palabras, yo podría determinar aquí que en lugar de X, tengo 2Y, en lugar de, bueno, en este caso colocamos la misma Y, y Z es equivalente a Y dividido para 3. Y todo esto sabemos que suma 50. Pues en este caso, lo único que nos queda es realizar esta operación, en donde sacamos mínimo común múltiplo 3, esto nos quedaría 6Y más 3Y más Y es equivalente a 150. Esta suma nos queda 10Y, es equivalente a 150, despejamos Y y esto nos queda 15. Ya tenemos la primera variable, que es Y, y de la misma manera que hicimos anteriormente, podemos obtener X y Z. Es decir, X sabemos que es 2 veces lo que corresponde a Y, por lo tanto esto nos queda 30. Y sabemos que Z es lo que corresponde a Y, que es 15 dividido para 3, es decir, 5. Concluimos que los valores de X vienen a ser 30, Y tenemos que es 15 y Z es 5, como respuesta de nuestro ejercicio. Veamos un siguiente problema para revisar los contenidos de este capítulo. Nos dicen que sean A, B, C, 3 enteros positivos, donde A es menor que B y B es menor que C. Quiere decir esto que es una, el orden es creciente de los datos, de menor a mayor. Si se sabe que la mediana es equivalente a 42, o es valor de 42, la media es 43 y el rango es 21, calcule el valor de A. Necesitamos únicamente el valor de A, el valor más pequeño de los datos. Entonces vamos a entender un poco la situación. Sabemos que tenemos 3 valores, 3 datos, y la primera información que nos están proporcionando está en la mediana. La mediana es equivalente a 42, y conocemos por el concepto de que es el dato que se encuentra justo en el centro de todos los datos. Si observamos, el valor de B es el que se encuentra justo aquí, en el centro, entonces, en pocas palabras, nos están dando la información de B. Así que, con esta mediana, nosotros podemos indicar que esto se presenta de esta manera. Así que, ya conocemos, o ya tenemos como aporte, el valor de B, que es 42. Sin embargo, aún nos queda pendiente lo que nos están preguntando, que es el valor de A. Tenemos más información. Sabemos que la media es 43. Y conocemos también que la suma de A con B con C, dividido para el total de datos, que es 3, tiene que ser equivalente a esa media aritmética. Es decir, que esto tiene que ser equivalente a 43. Si observamos, en este caso, conocemos B, así que tenemos claro de que A más 42 más C, este 3 pasa a multiplicar de este lado, esto me queda 129. Y el 42 lo podríamos pasar a restar al otro lado, más C, y esto nos queda 87. ¿Sí? Tenemos aquí que la suma de A con el valor de C nos tiene que dar 87 hasta el momento. No tenemos todavía ninguna otra información que nos ayude, por lo tanto, vamos a reservar esta ecuación. Veo que también existe una nueva, o una información adicional, que es el rango. Así que el rango, por concepto, es justamente la diferencia que hay entre el valor máximo, el valor mayor de los datos, con el menor valor. Es decir, por la información que nos dieron, C es nuestro valor mayor, y A es el menor. Esta diferencia nos tiene que dar igual a 21. Si ustedes observan ahora, tenemos dos ecuaciones en las cuales tenemos las mismas variables, tanto A como C. De esta manera, podemos realizar tranquilamente un sistema de ecuaciones, y eso lo voy a colocar aquí, en donde A más C es igual a 87. Y voy a ordenar simplemente, voy a colocar primero menos A, más C, es decir, no he hecho absolutamente nada raro. Es simplemente un orden de estas variables, respetando su signo. Ahora, pues, utilizando cualquiera de los métodos, en este caso yo voy a usar el método de eliminación, hago una suma, esto me queda 0, esto me queda 2C, es igual a 108. Despejamos C, y nos damos cuenta que esto es equivalente a 54. Ahora, vemos que tanto B como C han sido hallados, pero nuestra pregunta es el valor, o donde nosotros buscamos, es el valor de A. Así que podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones para despejar A. Es decir, vamos a tomar A más C es igual a 87, tenemos que A más 54 es igual a 87, donde A es equivalente a 33. De esta manera, tenemos nuestra respuesta a la pregunta que nos hicieron en el problema. Gracias. 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 Gracias.